Hemos escuchado muchísimo hablar de la marea verde, de la marea celeste, de la cantidad de mujeres que salen a la calle a reclamar que el aborto sea despenalizado. Otro grupo de la sociedad argentina considera que no hay que despenalizarlo y que además hay que defender a las dos vidas. En un ratito vamos a estar debatiendo aquí con dos referentes de cada uno de los sectores, pero antes escuchar lo que dice el presidente Macri. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No veo, no veo. No me la abrís. ¿Qué dice? ¡Claramente! A favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas. Y vamos a saludar a Guadalupe Batallán. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, muy bien. Gracias por venir. Y también a Victoria Tesorero. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, a ver, el presidente Mauricio Macri habló, ya expresó que era lo que él considera que hay que hacer y que es lo que las mujeres tenemos que tener en cuenta en la Argentina. Bueno, ¿qué opinas frente a esto? Porque de todas formas hay un sector que quiere que este año, o el año que viene, en realidad se discuta nuevamente, ¿no? Bueno, en primer lugar creo que ese sector que quiere que se discuta nuevamente y que quiere la liberación del aborto es un sector minoritario como lo demostraron todas las encuestas. En cuanto al presidente, la verdad es que sería, es bueno que se manifieste, sería mucho mejor y estaríamos realmente contentos si fuera consecuente con eso y empezar a tomar las políticas tendientes a cuidar las dos vidas, a que la gente tenga una vida digna, no solamente la mujer embarazada, no solamente el niño, sino absolutamente todos. Y que además no tome estas medidas como la que tomó el año pasado de abrir el debate, un debate que es inconstitucional. ¿Victoria? No, a nosotros no nos sorprende la posición del presidente Macri. Muchas de nosotras no pensábamos que íbamos a conseguir un derecho en la era del macrismo, porque de hecho este gobierno nos dejó incluso sin Ministerio de Salud. Y finalmente la única opción, digamos, dice que salvemos las dos vidas, pero la única opción en materia de política pública que nos ofrece ese discurso es mayor clandestinidad, mayor riesgos para la salud y mayor cantidad de muertes de mujeres o personas gestantes. Por eso creemos que es fundamental que se pueda volver a dar este debate. Tenemos mucha expectativa en el periodo político que viene, no solo en que volvamos a tener Ministerio de Salud, políticas de salud adecuadas, presupuesto adecuado para políticas de salud sexual y reproductiva y de la ESI también, sino que también se vuelva a dar este debate y que podamos tener este derecho lo antes posible. Guadalupe, recién hablaba con Miriam Bregman y también con Estela de Carlotto, y ambas coincidían en que hay un respeto, obviamente, por la vida, ¿no? Pero que justo esto que vos estabas diciendo de la ESI o del mayor presupuesto no se cumple hoy por hoy. ¿Ustedes tienen el mismo dato? ¿Que la ESI no se cumpla? Sí. Tenemos una reglamentación de ESI, yo creo que es insuficiente e ineficaz lo que está reglamentado. Hace falta muchísimas cosas más para prevenir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para prevenir los embarazos no intencionales, para que una persona tenga un plan de vida, hace mucho más que enseñar cómo poner un forro en una escuela. Hace falta que la persona tenga un plan de vida y una proyección, que pueda comer, que pueda estudiar, eso es principal. Después, según los estudios que tenemos en Chile, estos embarazos no intencionados y la mortalidad materna bajan, no con la legalización del aborto, y no enseñando que el aborto es un derecho, que no lo es, porque para eso tendría que estar legislado, sino con el acceso a cloacas y agua potable, mayores viviendas, mayor índice de educación, mayor detección temprana de los embarazos, una atención integral de esos embarazos que al día de hoy no tenemos. Eso es cierto. Pero eso es lo que, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri tendría que hacer. No reglamentar una ESI que no serviría para absolutamente nada porque no disminuye los embarazos no intencionados, no disminuye las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, me parece que se está hablando de algo que no es una solución verdadera. ¿Solamente se soluciona o es el camino la educación frente a la cantidad de embarazos no deseados, a violaciones de niñas? ¿Solamente es la educación? No, no, para nada. Yo creo que tiene que existir, digamos, una política integral, no solo educación. Claro, porque hablaba, Guada hablaba de las cloacas, de la vivienda que corresponde, o sea, de la vivienda digna, de las necesidades básicas, ¿no? Sí, más allá de garantizar un cierto nivel de vida básico, de derechos básicos, también hay situaciones en las que los anticonceptivos no funcionan, en que hay accidentes, digamos. La cantidad de abortos que hay en nuestro país de forma clandestina por fuera del sistema de salud es muy elevado. Sigue sin medirse, ¿no? Sigue sin medirse, el último indicador fehaciente y oficial que tenemos es, en el 2015, 45.968 egresos hospitalarios en hospitales públicos por complicaciones por aborto clandestino. Ese es el único número oficial que hay y el gobierno no es por aborto clandestino. Anda a la dirección de estadísticas en salud y está publicado. Yo le vi el dato, no es cierto, no es por abortos clandestinos, es por abortos en general, donde se contemplan abortos clandestinos y abortos espontáneos. ¿Son todos clandestinos porque no están legislados? No, no, no son todos clandestinos. Hay una mujer que puede, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de los abortos son espontáneos. Pero si accedió a una ILE, no quedó interno, no fue, digamos, quedó ahí internada. Sí, si accedió a una ILE, entonces no fue en una situación de clandestinidad con una percha de perejil. No, por eso. Accedió a una ILE y lo hizo en el hospital. Ya estaba en el hospital, entonces, por eso, es discutible, digamos. No, no porque la ILE es ambulatoria, entonces no accedió al hospital. Puede haber abortado, vuelto a su casa, haber tenido complicaciones y haber vuelto al hospital. Entonces, la cifra que vos estás dando no es de abortos clandestinos, es de abortos totales. Bueno, mayormente son clandestinos. De hecho, solamente 75, solamente 75 de esas, si lo podés ver en el estudio de Pantelí, desde el que hablan, y de las cifras del Ministerio de Salud, solamente 75 de esas internaciones corresponden a complicaciones por aborto inducido. Igual es un número grandísimo. 75, 75 en un país que tiene 44 millones de habitantes. No, 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 no es 75%, son 75 internaciones revisadas. Igual es una discusión inconducente porque no hay, digamos, estadísticas. No es inconducente, son las estadísticas, vos dijiste, del único dato fehaciente, yo te estoy diciendo, del único dato fehaciente que vos estás diciendo, solamente tenés 75 por complicaciones de aborto. Y eso es un dato que está en el Ministerio de Salud. Si vos no lo querés escuchar, es tu problema. No, eso de 75 es una mentira. Andá a la dirección de estadísticas... Ya fui, ya fui, ya fui, lo revisé, lo revisé, lo revisé. Lo importante es que el Estado tiene que impulsar políticas concretas, aumentar el presupuesto y legalizar el aborto para las mujeres que, digamos, en que fallan las instancias anteriores. Y además tener el derecho, la mujer cuando tiene, ante la situación de un embarazo no deseado, tiene que tener el derecho a la interrupción de ese embarazo. Eso es lo que nosotras creemos. Hoy nos acompaña alrededor del 60% de la opinión pública y esperamos que este debate se dé. Fernández ya se pronunció a favor de este tema y tenemos realmente expectativa en que podamos avanzar en los próximos cuatro años. Cuando vos decís los anticonceptivos por ahí no funcionan o los preservativos, que de hecho, si yo no me equivoco, son obligatorios en los hospitales públicos o en salitas, debería haber, tanto preservativos como anticonceptivos, ¿no? Sí, debería haber. ¿Por qué en algunos lugares no hay, entonces no se le puede decir a la mujer, mira, esta es la forma en la que vos te podés cuidar, toma, agarra el preservativo y si vos no querés quedar embarazada, esto es lo que tenés que usar? ¿Por qué eso lo pudieron investigar? Mira, yo trabajo en Defensores de Mamás, que es un proyecto de mi ONG, en el cual atendemos a mujeres, acompañamos durante el embarazo a mamás embarazadas que están pasando, están en una situación de vulnerabilidad. Yo estaba en el centro de Tigre, Rincón de Milber, que es un barrio muy, muy humilde y todas las mamás tenían acceso a anticonceptivos gratuitos en la salita, ni siquiera en el hospital. O sea, no es cierto que no hay en los hospitales. De hecho, cuando no hay en la salita, los humos te derivan al hospital que está a unas cuantas cuadras o de una salita cercana. Depende de una voluntad de la persona de querer cuidarse. Y ahí tenemos que trabajar muy fuerte, porque no puede ser que a una persona se le pase o por un día no vaya a hacer determinada cosa. Después lo que tenemos es que hoy, el año pasado, se hizo un pacto, si mal no recuerdo, con Fundación Huésped, en la cual se iban a entregar anticonceptivos. Si los anticonceptivos fallan y los métodos anticonceptivos fallan, hay que ver quién los está vendiendo, porque si no son de buena calidad, hay que hacer el reclamo. El Estado está pagando por eso. La Fundación Huésped está reclamando el aborto legal. Entonces, si hay una falla en ese sentido, es un problema estatal a solucionar. Y, por otro lado, las mismas mamás que vienen a defensores de mamás diciéndonos que se quedaron embarazadas, no es porque no tuvieran acceso al método anticonceptivo. Ya se dicen, por ejemplo, yo en el último tiempo no me estaba cuidando, o decidí... La verdad es que sabía que era lo que podía venir. De hecho, las mujeres humildes, que son las que dependen, en su mayoría, de este tipo de anticoncepción brindada por el Estado, defienden la vida, no están a favor del aborto. De hecho, las encuestas lo demostraron. Citamos la última encuesta del año pasado. En la Villa 31, el 71% estaba en contra de la legalización del aborto. Que eso también fue cuestionado, ¿no? Sí, fue cuestionado porque estuvo el pañuelazo villero. Hubo un pronunciamiento de organizaciones de mujeres villeras a favor del derecho al aborto, que estuvieron incluso en el Congreso hablando de eso. Sí, Lorena Fernández fue una, estuvo a favor del aborto, y después de hacer su exposición, una feminista le hizo una denuncia en el INADI por discriminación. Cuando primero no era cierto, pero además es un avasallamiento a la mujer humilde que se está manifestando a favor de la vida. Entonces... No, yo creo que hay de todo tipo de opiniones en todo tipo de sectores. Y bueno, la mía sensación... ¿Vos trabajás con mujeres humildes? Por supuesto. ¿En dónde? ¿En la capital federal, en la provincia? ¿En qué barrio? Porque es una interrogatoria... No, no, te digo, porque la verdad es que yo en los barrios que he trabajado no hay ninguna mujer, te digo. Trabajo en Rincón de Milber, trabajamos en La Cava, en Villa Zabaleta, en Lobos, en San Miguel. Y vos tenés seguro que ninguna mujer está a favor, mirá. No, alguna mujer habrá, pero la mayoría está en contra de esto. Y de hecho, cuando hablamos sobre aborto y sobre feminismo, le tienen un asco tremendo. Yo sonaría... No, no es así, eso es una mentira, como un montón de cosas que está diciendo. No, no es ninguna mentira. Cuando uno conoce la realidad... La verdad que no. No, no es así un debate honesto. A nosotros nos parece que hay países en la región que demuestran que el aborto legal logró disminuir la cantidad de abortos. ¿Qué países? Uruguay. No, Uruguay no es cierto. Uruguay disminuye la mortalidad materna en el 2005. Y hasta el 2011 tuvo cero muertes por aborto. Legaliza el aborto recién en el 2013. Y ahí las muertes por aborto vuelven a aparecer. No, no, no. Sí, eso son encuestas del Ministerio... Nos hemos reunido con compañeras de allá. Estas son estadísticas del Ministerio de Uruguay. Sí, 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 justamente nos hemos reunido con compañeras de allá. Hubo una compañera que puso también en el Congreso de nuestra Nación el año pasado. Y creemos que es urgente el debate y más allá... Las mujeres que no estén de acuerdo no harán el aborto. Pero no, el Estado no puede imponerle la clandestinidad a las mujeres que sí quieren interrumpir un embarazo y que no tienen acceso a la salud. No, el Estado tiene la obligación de prever que esa situación no ocurra. Por supuesto, tiene la obligación de prever... Y tiene la situación de acompañar a una mujer que está transitando un embarazo. Y darle la opción del derecho a decidir. Pero matar no es un derecho adquirido por nosotras. Sí es matar. De hecho, así como el Estado tiene que seguir haciendo que el asesinato, si sigue ocurriendo, sea clandestino, el aborto, las violaciones a los derechos humanos tienen que seguir siendo clandestinas. Porque no podemos permitir que pasen. Lo que tenemos que tratar de hacer es reducirlas para que no pasen. Va a seguir ocurriendo porque el delito ocurre en todas partes. No hay ningún país del mundo que tenga... Pero no es un delito. Es un delito. Actualmente es un delito. Figura en el Código Penal que elegís la delito, no elegís la derecha. Bueno, justamente nuestra discusión es sacar... Hay que sacar el aborto del Código Penal porque el aborto no es un delito. Tiene que ser un derecho y que se legalice en casos en que la mujer decida hasta las 14 semanas de gestación. Ese fue un artículo que fue sumamente discutido cuando se trató en diputados y también en senadores, ¿no? La cantidad de semanas que tendría que estar una mujer con el bebé dentro del vientre. Si tenía que continuar o no y después darlo en adopción. Porque en realidad en un momento hasta se dijo que lo mejor sería que la mujer continuara con el embarazo. Una vez que termina, da ese bebé en adopción. Sí, es la solución más humana. Esa es la solución más humana. Que seamos incubadoras es la solución. Entonces, que la mujer se banque todo un embarazo que no quiere a la fuerza y que encima después le tenga que dar en adopción. Eso es ridículo. Esa postura. No es viable en nuestro país. Sí, es viable. Chile tuvo aborto completamente... Australia acaba de legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta las 22 semanas de gestación. La OMS dice que hay un aborto hasta las 20 semanas y después es parto inducido. Nosotros estamos pidiendo hasta las 14 semanas de gestación. Es un embarazo muy temprano. Los tres meses, digamos, de embarazo. Y tiene que ver... Hay una discusión sobre eso, ¿no? Sobre cuándo empieza la vida y cuándo no. Digamos, no hay acuerdo sobre ese tema. Para las dos vidas, la vida comienza desde el primer minuto en que una mujer quede embarazada, ¿verdad? Exacto. Y para el pañuelazo verde, diríamos... Nosotros decimos que el desarrollo neuronal empieza después de las 14 semanas, entonces por eso es antes de las 14 semanas. Eso no es cierto. Vos, si empezás a estudiar medicina en la Cártel de Embriología de la Facultad de Medicina... No hay acuerdo en ningún sitio. Vas a leer... Sí, hay acuerdo. Lo vas a leer en todos los libros. Yo lo estudié en la promoción a la materia. El desarrollo nervioso en el embrión empieza la tercera semana y media de gestación. No hay acuerdo en eso. Sí hay acuerdo. ¿Leíste algún libro de medicina? Bueno, entonces todos los países del polo norte que son todos asesinos para recuperar... Mira, en Estados Unidos existe la pena de muerte y eso no quiere decir que no estén matando personas. Francia, Alemania, Polonia, Italia, son todos asesinos. En Estados Unidos existe la pena de muerte y eso no quiere decir que las personas que estén matando no sean personas. Que una legislación diga algo no quiere decir que la biología diga otra cosa. La legislación debería estar basada en lo que dice la evidencia científica. Y la evidencia... Yo lo digo que el año pasado discutimos con un montón de sectores. Es gracioso que hables de la religión porque vos sos miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. Una organización que del 2008 al 2016 recibió cerca de 1.200.000 pesos de la... Eso es mentira. Sí, eso están los reportes financieros de la IPPF. Es una... ¿Qué es la IPPF? Es una organización que tiene clínicas abortistas que realizan abortos, cerca de 1.500 dólares el aborto en el primer trimestre y que tiene 46.000 clínicas en el mundo. Es decir, 12.000 clínicas más que McDonald's, tiendas hamburguesas. Entonces, la verdad es que... ¿No quiere decir que tienen fábrica de generar abortos? O sea, esas clínicas son... Esas clínicas lucran con el aborto, con el aborto legal, obvio. En Estados Unidos, de hecho, el Estado les pasa plata porque tienen que tercerizar esos servicios porque a medida que se legaliza el aborto, el aborto, los números de abortos aumentan. Entonces, el sistema de salud no puede resistir eso y tiene que tercerizar este tipo de clínicas. 46.000 clínicas. Y a ellos le giraron en 8 años nada más 1.200.000 pesos. Con esa plata podrían haber atendido, acompañado, haberle dado información, asegurado que se hayan hecho los controles, educación, charlas con profesionales, contención emocional, a por lo menos 2.800 mujeres. Que eso es lo que nosotros... Nosotros llegamos a 77 mujeres solamente el año pasado. Ustedes podrían haber llegado a 2.800. Esas son puras calumnias. No son puras calumnias. No sabemos quién financia al Frente Joven para que vaya a la ONU a tratar de retrasar los documentos de derechos. Entonces, la verdad que me parece una... Ahora, ¿pero recibieron ese importe? ¿Tienen esa cantidad de clínicas? No, tenemos clínicas. No, ellos no tienen clínicas. Ellas no tienen clínicas. Nosotras queremos que salga una ley porque creemos que los derechos tienen que garantizar el Estado. O sea, ustedes son... A ver, para que quede claro, porque yo entendí mal. La organización de ellas son financiados por otra organización... Que tiene clínicas. Que tiene... ¿Cuánto me dijiste? 46.000 clínicas en el mundo. A nivel mundial. Sí. A nivel mundial, ¿qué son las que realizan los abortos y las que lucran con los abortos? Ahora, ¿vos de eso no tenés ni idea? No sabés quién financia... No, la verdad que nosotras nos financia IBPF para justamente trabajar con efectores de salud para difundir los derechos del Estado argentino. Difundir la ley de anticoncepción, difundir la ley de contracepción quirúrgica, difundir la ley de salud. Sobre un millón doscientos mil pesos, venimos trabajando hace 15 años con efectores de salud en todo el país en alianza con universidades nacionales para justamente informar a los efectores de salud sobre el marco legal que tenemos en nuestro país para que los derechos de las mujeres se cumplan en los servicios. Un millón doscientos mil dólares solamente para informar Juan Topo. No, no recibimos, por favor. Yo no estoy justificando la muerte evitable de mujeres, yo en defensores de mamás estoy trabajando para tratar de que las mujeres no solamente no lleguen a esa situación, sino para reducir la mortalidad materna. En el dos mil diecisiete murieron doscientas dos mujeres en total por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio. De esas, solamente menos de diecinueve, diecinueve o menos, fueron por aborto. No, no. Treinta fueron por aborto declaradas. Esos son los últimos números que hay. Existe una ley para las autopsias de muertes dudosas o violentas, tiene que ser firmada por lo menos por dos médicos, no habría razón para que se ocultaran esas muertes. Obvio que se ocultan, hay provincias que relevan cero mortalidad materna. No puede ser, cero mortalidad materna no puede ser, cero muertes por aborto no puede ser. Cero muerte por aborto sí puede ser, porque quiere decir que no es una problemática que afecta a las mujeres. Las principales causas, no, no, para encubrir eso habría que ocultar un cuerpo a un muerto. No, pero... Y esas personas, esas personas, si una persona al cuerpo no está, va a desaparecer. No puede ser que se haya modificado el acta de... No, tiene que ser firmada por lo menos por dos médicos cada acta de defunción, cada autopsia, y por un equipo técnico. Entonces, es muy, 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 realmente muy ridículo y absurdo que dos médicos se pongan de acuerdo en ocultar un caso que no sacará ningún beneficio personal. Hay un recorte del Ministerio de Salud, hay un recorte grave a la salud pública. Eso no es cierto, porque... Del orden de un 25% en términos reales. No, 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 eso es presupuesto, yo estoy hablando de las muertes. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la mortalidad materna en Argentina está bien registrada. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. No, no está bien registrada. Bueno, si vos querés ir en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud... No dice eso la Organización Mundial de la Salud. Vos, hace un rato estabas hablando de la Organización Mundial de la Salud como una entidad de la cual se puede confiar. Obvio, pero no dice eso la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí, ella tiene... Ellos registran la mortalidad materna y los números son coincidentes con los de la Argentina. Así que evidentemente está bien registrada. Guadalupe, Victoria, gracias por este debate. De todas formas, todavía quedan un montón de números que son dispares de un lado o del otro. Todavía me parece que nos queda mucho para debatir. Nos vamos a encargar el minuto uno, pero ahora nos vamos a una pausa.